La Universidad del Magdalena y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA constituyeron una alianza para financiar emprendimientos de estudiantes, docentes, graduados y funcionarios de la Alma Mater. Se trata de un fondo de 1.546 millones de pesos para entregar capital semilla y soporte, ofrecer mentorías y establecer una red de apoyo para las ideas de negocio. Con este fondo se impulsará la creación de 19 nuevas empresas que podrán recibir hasta 80 millones de pesos. Hay un capital entre las dos instituciones donde la universidad aporta un 50%, el SENA aporta un 50% en donde vamos a favorecer ideas de negocio de la comunidad educativa de la Universidad del Magdalena. En la convocatoria podrán aplicar emprendimientos de cualquier sector de la economía que cumplan con las condiciones establecidas por el Fondo Emprender y la ruta de asesoría técnica con gestores del SENA. Muy agradecidos con el SENA precisamente por esta disposición de hacer esta alianza que es histórica, es la primera vez en Colombia que el Fondo Emprender hace una alianza con una universidad pública para sumar recursos y capacidades. Así que la invitación precisamente es para que la comunidad universitaria aproveche esta convocatoria, que aprovechen el acompañamiento técnico que va a brindar el SENA y también la mentoría especializada que va a brindar Unimagdalena a través del Centro de Innovación y Emprendimiento y ojalá en un año podamos estar compartiendo proyectos exitosos. Esta es la primera alianza entre una universidad pública y el Fondo Emprender del SENA para apoyar emprendimientos, generar ingresos, ampliar la base de producción y crear empleos en el departamento del Magdalena. Cuando yo decidí llevar la empresa al SENA y presentar mi plan de negocios como tal, arrancamos con pie derecho porque de inmediato pudimos contratar y generar cinco empleos formales, legalizarnos y constituirnos como compañía de aquí de la ciudad de Santa Marta. Contamos con 10 profesionales al servicio de todas las compañías con las que estamos trabajando ahora a nivel nacional, a nivel internacional. La iniciativa donde Unimagdalena proporcionará el 50% de los recursos le apunta al desarrollo, la productividad y la competitividad del territorio. Universidad del Magdalena. Aún más incluyente e innovadora.